Damos inicio a la reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana correspondiente al día 6 de julio. El señor alcalde se va a estar uniendo en unos minutos a nosotros y en primer término se va a pasar la lista. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Su Prefecto Distrital de Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez Brenis. Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar en Representación, capitán Patricia Jauregui. Comisario de Miraflores, comandante PNP Wilson Villalobos. Jefe de la TIPINCRI, Miraflores San Isidro y Lince, comandante PNP Antonio Alfredo Lamadrid. Jefe del Departamento de Turismo en Representación, superior Ricardo Ciudad. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1 en Representación, la Teniente Felicita Astete. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, comandante PNP Víctor Hugo Mesa Farfán. Comisario de San Antonio Mayor PNP Renzo Caballero Amado. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores, 28 en Representación, capitán Helmut Blondet. Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, doctor Humberto Ruiz Peralta. Juez del Tercer Juzgado de Paz Letrado Barranco Miraflores, doctor Julio Moisés Almeida Quintana. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señor Bertín Díaz Agostinelli. Director General del Hospital Casimir Ulloa, doctor Enrique Gutiérrez Llosa. Presente. Directora del UGEL, número 07, la señora Gloria María Saldaña Usco. Subgerente de Defensa Civil y Representación, señor Norma Hoyos. Presente. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Presente. Al cuero, señor Gerente Municipal. Muchas gracias, entonces con el quórum reglamentario damos inicio a esta sesión, número 24 del presente año y 357 semanas consecutivas que nos venimos recibiendo desde el inicio de la gestión del alcalde Jorge Muñoz. En primer lugar, el informe de nuestro Secretario Técnico, señor Augusto Vega. Gracias, señor Gerente Municipal, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por MiraTV. Muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al Comité de lo siguiente. En coordinación con el Ministerio Público, Desarrollo Humano y la Gerencia de Seguridad Ciudadana, el día miércoles se llevó a cabo una charla sobre la violencia contra la mujer, expuesta por la doctora Yaneth Bernal Loaiza, fiscal de la Primera Fiscalía Penal de Miraflores, habiéndose tratado, entre otros puntos, los siguientes temas. Definición y tipo de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Medidas de protección e incumplimiento de medidas de protección. Guía de valorización de daño psíquico en personas adultas víctimas de la violencia intencional. Asimismo, en las instalaciones de la Sala de Crisis y la Gerencia de Seguridad Ciudadana se llevó a cabo una reunión, una mesa de trabajo, en donde participaron el señor George Opsu, director de Ejecución de Políticas de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior y representante de la Municipalidad de San Isidro, Surco, San Borja y Miraflores, para tratar el tema sobre la creación del Registro Nacional de Serenos, herramienta que permitirá tener una base única de datos de serenos y solo se trabajará con 20 distritos que han identificado con su capacidad de intercambiar información, conexión a internet y amplio almacenamiento. Durante la presente semana, el grupo bilingüe de la Municipalidad de Miraflores se constituyó a la Comisaría de Turismo para recibir una capacitación en temas relacionados a patrimonio cultural arqueológico, a restos ciudadanos y conceptos fundamentales del turismo. Y por último, se ha recibido una carta que a la letra dice lo siguiente, Miraflores, 27 de junio de 2018. Señor Jorge Muñoz Huérz, alcalde de Miraflores, de mi especial consideración. La presente tiene por objeto agradecer a usted en pertener junto con el alcalde de Surco, el Serenago Sin Fronteras, trabajo en conjunto que se está realizando en forma efectiva gracias a la cooperación de ambos serenazgos. El día domingo 24, el presente, he podido ver como ciudadana lo efectivo que está resultando este Serenago Sin Fronteras, pues fuimos víctimas de un conato de robo y gracias a la eficacia con la que actuaron tanto los serenos de Miraflores en colaboración con los de Surco, evitaron que esto ocurriera. Es por este estimado señor alcalde de Miraflores que deseo hacer presente y mi agradecimiento al personal que interviene en la captura y detención del delincuente. Estos señores son el Serenago de Miraflores de área 3, autorizado Doris Llanes Escalante, chofer Alejandro Mimela Velázquez, técnica Vanessa Rodríguez Ágreda y el supervisor Nicolás Cervera Villanueva. Agradezco mucho la labor realizada por estas personas y que esto sirva de ejemplo para otros. Atentamente, Carmen Brusel de Rey, con DNI 066-45862. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor gerente municipal. Muchas gracias, señor Augusto Vega. A continuación, el informe semanal del comisario de Miraflores, comandante PNP Wilson Villalobos Olorti, por favor. Señor gerente municipal, comité digital de seguridad ciudadana, señores integrantes, vecinos del distrito de Miraflores. Muy buenos días. Voy a informar respecto a las actividades que ha realizado la comisionería en la última semana. En el aspecto de lo que concierne a la Oficina de Participación Ciudadana, se han llevado dos reuniones de información con la Junta de Vecinales. Se han llevado cuatro reuniones dirigadas de autoconfección escolar. Asimismo, se han trabajado talleres de Boile y con el Club de Menores. Se ha asistido también a lo que son izamientos en las diferentes instituciones educativas. Y se ha realizado este fin de semana un trote juvenil motivacional. En cuanto a las actividades propias de operativos para neutralizar el accionar delictivo del distrito de Miraflores, se han llevado operativos durante la última semana, operativos de alta gama, dirigidos vehículos en marca Audi, BMW, Mercedes, que son utilizados por estos sujetos delictivos en la modalidad de raqueteo, puede ser marca y otras modalidades. Se ha llevado a cabo lo que son operativos motos lineales focalizados a personas que vayan a bordo de una moto en el número de dos personas. Operativo de identificación de personas en puntos focalizados donde pueden cometer ilícitos bajo la modalidad de arrebato, lanza, etc. Hemos hecho operativos también de acolemia los fines de semana, que es un plan operativo permanente que se lleva a cabo con la unidad especializada, la unidad de accidentes de tránsito. Hemos tenido por delito contra el patrimonio, hurto, cinco personas detenidas, por peligro común, en estado de habilidad, conducción, uno, por lesiones graves, también un detenido. ¿Qué acciones que hemos llevado a cabo nos han permitido neutralizar los ilícitos penales que se estaban cometiendo en horas de la madrugada en el horario de 3 a 6 y 30 en cuanto a los turistas que salían con dirección al aeropuerto? Durante los últimos 15 días se ha neutralizado este accionar delictivo toda vez que en una alianza estratégica con personal de la municipalidad, con el apoyo de unidades móviles que no tienen identificación en ningún logo y con personal encubierto, ha permitido realizar un patrullaje en ese horario, sostenido y permanente hasta la fecha. Durante el mes de julio se ha programado el incremento de operativos policiales. Estamos evaluando las horas, no son unas horas permanentes, estamos evaluando en el accionar delictivo en diferentes horarios. Antes se hacía uno o dos operativos, ahora se está haciendo tres operativos diarios. Se ha programado mega operativos también para este mes de julio en puntos ya identificados. El personal que desarrolla este plan de vecindario seguro se le ha asignado una tarea de un acercamiento a la colectividad. En qué sentido, en que esto tiene que familiarizarse con su sector o área de responsabilidad, su cuadrante. ¿Qué acciones tienen que realizar? Tienen que presentarse, comunicarse con las personas, moradores, dueños de tiendas comerciales, negocios, dejar sus datos para cualquier información o emergencia que suscite dentro de su cuadrante. Y así mismo se está tomando estrategias para poder también combatir otras modalidades delictivas que podrían estar suscitándose en la jurisdicción. Eso es en cuanto a lo que se está realizando el trabajo de la comisaría durante la última semana. Gracias. Muchas gracias, comandante Villalobos. Es importante este trabajo que se está haciendo en prevención en las madrugadas para evitar los hechos que habían estado sucediendo el mes anterior. Y entonces invocamos a que esto sea permanente hasta erradicar de manera definitiva. Es un trabajo permanente, como usted bien sabe, y el apoyo de la municipalidad se dará a diario. A continuación, el informe del comisario de San Antonio, el mayor PNP, Renzo Caballero Amado. Buenos días, señor gerente municipal, miembro del CODISEC. La comisaría de San Antonio ha realizado seis operativos durante la presente semana, personas intervenidas 399, vehículos intervenidos 138, papeletas impuestas 2, 3 requisitoriados. Se hace una recomendación a los vecinos de Miraflores, que uno de los requisitoriados ha sido en la zona, en el sector 3 de la municipalidad. En circunstancias que un patrullero está por la zona de la Aurora, intervino a dos personas que estaban realizando trabajos de mantenimiento en un domicilio, interviniendo a ambas personas, uno de los cuales no tenía documentos, fue conducido a la comisaría y está requisitado por robo agravado. Ha sido puesto a disposición. Entonces, se recomienda a la ciudadanía, a las personas que vayan a hacer labores dentro de su hogar, se acerquen a la comisaría para sacar información básica de los mismos. Gracias, todo lo tengo que informar. Señor, perfecto. Muchas gracias, mayor. Enseguida, el informe semanal del comandante PNP, jefe de la Dipincri, comandante Antonio Lamadrita Aliada. Por favor. Señor gerente municipal, tenga un buen día. Integrantes del comité de seguridad y de la ciudad, tenga todos ustedes un buen día. Para informarle que nuestra labor netamente es de investigación, dentro de ello, pues la semana pasada, básicamente el día jueves, no sé si es que el capitán habrá informado ya, pero hubo una intervención local de Atlas Group SAC, en la cual se intervino en total a 23 venezolanos, de los cuales dos quedaron detenidos por el cuento de la llamada ganándose el premio para un viaje. Se realizó todas las diligencias pertinentes, 18 ciudadanos venezolanos fueron puestos a disposición de migraciones porque sus firmes de extranjería, de la división de la policía de extranjería, por cuanto no tenían la autorización para prestar trabajo. Dos de los detenidos, se comunicó la detención a la fiscalía correspondiente para las investigaciones pertinentes. Del mismo modo, se han hecho las investigaciones de los detenidos que han sido puestos a disposición, en total seis durante la semana, básicamente todos por lo que es de hurto agravado, por cuales han sido puestos a disposición ya de la autoridad correspondiente. Se viene recibiendo también la denuncia de las diversas fiscalías de la zona, de las dos fiscalías de acá de Miraflores, las cuales se están llevando a cabo las investigaciones y a la culminación del mismo se dará cuenta con el documento correspondiente. Eso sería todo lo que se tendrá aquí en la espera. Gracias. Muchas gracias, comandante Antonio de la Madrid. No sé si algún otro miembro de la Policía Nacional tiene algún informe que hacer, la compañía de bomberos. ¿Puedo hacer la presentación? Una presentación. Sí, por favor. La luz, por favor, de la sala. Vengo en representación de mi primer jefe y hoy le voy a dar una pequeña exposición de una primera mesa de trabajo que se ha venido haciendo hace más o menos tres semanas atrás en conjunto con Seguridad Ciudadana. Hemos creado un objetivo general que es entregar un mejor servicio de respuesta a emergencias a la comunidad bajo cuatro objetivos específicos. El primero es capacitar a los radiooperadores de Seguridad Ciudadana para el manejo de información, apoyo de efectivos, rutas de acceso rápido al evento y el manejo de los semáforos inteligentes que cuenta desde la central. Como segundo objetivo específico tenemos el levantamiento de información de hidrantes. El tercero es contar con planos de seguridad, de incendios y de arquitectura para los eventos grandes. Y el cuarto objetivo es acceso a los sistemas de comunicación, data, cámaras de seguridad, entre otros. El primer objetivo ya está realizado a un 80%, ya que hemos capacitado a más de 50 supervisores y radiooperadores y el día 22, podemos seguir la siguiente, es hacer un simulacro entre bomberos y seguridad ciudadana. En el primer objetivo hemos expuesto en primer lugar el esquema y la estructura operativa y administrativa del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú con el fin de aclarar de repente cómo funcionamos. Como segundo paso es reforzar la tensión de emergencias viendo casos reales que han sucedido en el distrito. Ejemplos, el incendio en Larcomar, la explosión de vehículo que tuvimos en la vía expresa, accidentes vehiculares y demás. Entonces, bajo esos casos hemos ido trabajando y de alguna manera identificando las debilidades de ambas partes para proponer soluciones. Para también a su vez maximizar tanto recursos humanos, logísticos y tecnológicos que cuenta el distrito. Esta es una de las fotos. Agradezco mucho a el señor Vega, a César y a Manuel por gestionar todo este trabajo que venimos haciendo. El domingo 22 vamos a hacer una práctica de rescate acantilado. Esto va a ser a la altura del faro. El horario va a ser de 9 a 1 y la descripción es que haremos simulaciones de personas caídas en el acantilado y pondremos en funcionamiento las comunicaciones desde la central de Aleta Miraflores para poder desplazarnos desde la compañía hasta el punto y a su vez nos vayan retroalimentando de información. La idea es hacerlo lo más real posible para identificar y mejorar continuamente de repente nuestros protocolos. Este es un manual de procedimiento que hemos preparado. Es bastante extenso, no se los voy a describir en su totalidad, pero es el propósito nuestro como compañía es establecer procedimientos para buscar y rescatar en forma segura víctimas atrapadas en alturas, o sea, en andamios, postes, en este caso el tema de acantilados y en el punto, ¿podemos regresar al anterior, por favor? En el punto 7 mencionamos la movilización y aproximación. Si lo ven en azul, estamos ahí de alguna manera resaltando la integración ya en cuanto a la solicitud a la central de comunicaciones de seguridad ciudadana para que esto se integre a nuestro procedimiento. con obviamente el apoyo de serenazgo y todos los efectivos. La siguiente, por favor. Y también ahí mencionamos en solicitar a la central de comunicaciones cómo podemos encontrar la escena más segura. ¿Ok? Entonces, por favor, seguimos. Eso sería, en realidad, en resumen, este plan que tenemos y por favor, pido a todos los jefes de área que nos den el mayor apoyo para que no solamente quede en una sola práctica, sino que esto sea bastante continuo para interactuar también con defensa civil, con la misma policía. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a la compañía de bomberos Miraflores 28 por el informe y vamos a seguir también activos en estas acciones de coordinación con ustedes. No sé si alguien de la mesa tiene algún otro informe que dar. Sí, señor Carrera. Buenos días, señores del comité vecinos que nos siguen por MiraTV. Más que nada lo que quiero es transmitir la preocupación de durante estas semanas que hemos estado caminando con las juntas vecinales en diferentes puntos de Miraflores diferentes juntas. Nos llama la atención que en la calle Suárez y Ancamos y esto me lo ha dicho una expresidenta vecinal yo lo he apreciado en el lugar que hasta ahora no se puede retirar estos paraderos informales de jaladores de gente muy mal criada y dejan muy deshaciada la zona la atención la llamada atención es porque está a la espalda de la comisaría entonces esto fomenta un desorden total le pido a la autoridad que por favor erradique estos puntos por salud y por el bienestar les pido como delegado vecinal y como miembro de Miraflores que cuando Lima nos genere un descontento porque ellos cortan las avenidas sin avisar o hay trabajos hay zonas que se recargan muchísimo de tránsito yo el día de ayer gracias a Dios tuve el apoyo del señor Mendoza al cual agradezco a la seguridad ciudadana los vecinos de la zona de reducto cuadra 8 9 cruce con 28 julio tenían un problema terrible y era latente no solamente era el tránsito detenido sino que además alarmas bocinas monóxido cosa que acá nosotros combatimos y nos preparamos cuando hacemos un corte ya sea por una emergencia ya sea por otro pero nosotros tenemos un equipo de seguridad ciudadana una sugerencia de tránsito pero yo le pido el apoyo a la policía nacional ¿cómo es posible que hay un problema situacional en el distrito y no apoya a la policía? eso a mí me llama muchísimo la atención que lo haga el serenaje o que lo hagan los civiles creo que eso no es la función para eso yo tengo mi comisaría para eso tengo mi policía nacional por favor yo he estado ahí mañana tarde y noche viendo este problema los vecinos y después se pueden acercar les puedo alcanzar todas las grabaciones que me han llevado y agradezco a seguridad ciudadana a Coronel Vega agradezco al personal que se portó excelentemente yo vi un civil tratando de solucionar problemas como mi policía de tránsito mi guardia civil o mi policía nacional lo vi que orgulloso me siento de que a veces vi una mujer sin problema de género por favor veía como solucionaba jalaba dirigía y las personas los vecinos que estaban ahí decían ahí está ese miraflores pues pasaban cuando iban a un local comercial y no veía policía solamente vía uno con el celular yo les pido a los dos comisarios y a los que están acá presentes por favor siempre rondar ver sé que rondan pero por favor yo soy un hijo de un policía me siento muy orgulloso y creo que sus hijos se van a sentir el doble de orgullosos en este momento Miraflores tiene la logística y se las brinda a ustedes aprovechemos esto que en el que en el pasado no había otro punto hablamos de operativos veo los operativos de San Antonio muy buenos los felicito mayor veo yo ya le dije en sesiones pasadas a la Alferes que vino a representarlo señor comisario y disculpe que sea tan duro pero justamente su comisaria es la más grande territorialmente en Miraflores y es la que tiene más área comercial y quiero veo los operativos con las personas con los vehículos en mayor magnitud en una zona más pequeña que en la zona de acá de Miraflores en lo que se refiere área 1 área 2 hablando municipalmente personas intervenidas vehículos intervenidos está perfecto tenemos vehículos de alta gama los que tenemos vehículos de alta gama me incluyo yo por lo menos he sido detenido unas 5 veces intervenidos para preguntar por qué para qué y estoy desplazándome en mi distrito y por tener un vehículo de alta gama yo soy feíto pero no creo que se pueda detener 5 veces a un mismo vehículo y hasta me han dicho que ah usted tiene varios de estos carritos ¿no? y eso a mí no me gustó y en esta semana me sucedió 3 veces por favor tener un poco de psicología en la escuela enseñamos eso ¿verdad? un poco de psicología les pido por favor no soy el único lo puedo llevar a otras personas ¿sí? disculpen si he sido severo si he sido fuerte pero tengo atrás una responsabilidad que son que son los vecinos a mí también me llaman el señor de la comisaría también mi par sabe cómo me llaman acá está y tengo la responsabilidad porque somos exitosos acá nos vienen a copiar y hemos tenido oficiales al frente que hasta generales han llegado yo los he visto y una vez el alcalde tuvo el honor de cruzarse con uno de ellos en un viaje y qué bonito fue yo les pido a ustedes un poco más de inco muchas gracias gracias señor Carrera creo que el comandante Villalobos quería solucionar la palabra cambiemos el micro para por favor es ese ¿no? en primer lugar gracias por la información que estoy recibiendo porque eso nos ayuda a poder mejorar y corregir algunos aspectos con relación a los paraderos informales nosotros vamos a estamos programando coordinado con seguridad vial con tránsito para hacer operativos en lo que concierne al reglamento nacional de tránsito lo que es estacionamiento en zona rígida toda vez de que los operativos ya específicamente por el servicio paradero informal tenemos también coordinado con la gerencia de transporte de la municipio para realizarlo con relación a lo que es el congestionamiento ya es un problema estructural de las vías el crecimiento del parque automotor prácticamente ha colapsado no se hicieron las avenidas con una proyección a futuro tal es así que a veces en momentos ya no es cuestión de hombres sino que de repente un ordenamiento de vehículos probablemente una alternativa que puedan circular con otros países números impares un día y números impares de las placas otro día porque ese es el problema en sí yo he sido jefe de seguridad vial también de la ciudad de Trujillo he trabajado en el sistema de tránsito y por más que yo ponía mucho personal pero era cuestión ya del parque automotor que colapse en horas punta y prácticamente ya prácticamente todo el día estamos en hora en hora punta digamos pero efectivamente cuando cierran algunas vías o por algunas construcciones sin comunicar lógicamente que esto se se incrementa totalmente y es un fastidio pues para el ciudadano esto vamos a coordinarlo con personal de seguridad vial y nosotros trae nuestro personal de motos para que podamos agilizar y de repente ver ya unas vías alternas identificando unos puntos porque cuando se hace un corte hay que hacer un desfogue de esa vía unas señalíticas etcétera para poder orientar y ver por dónde desfogamos esa corriente de vehículos asimismo los operativos que se realiza la comunidad es cierto tenemos más jurisdicción pero tenemos más problemas también tenemos mucha incidencia de accidentes de tránsito lo cual nos demanda más personal para desplazamiento para gozajes etílicos intervenciones constataciones por despido laboral es así que en algún momento a veces no tenemos mucho personal entonces que tenemos que racionalizar y evaluar y ver en qué momento se pueden realizar los operativos pero sí estamos ya haciendo hemos hecho una orden de operaciones donde estamos comprometiendo otras unidades especializadas que nos van a permitir tener mayor cantidad de efectivos y poder ver como dice más presencia en los lugares donde realmente se necesita y poder esto mejorarlo mejorarlo todo información observación o parte del ciudadano lo tomamos de la mejor manera lo vamos a evaluar y lo vamos a a dar una solución porque eso para eso estamos para eso existe la comisaría la razón de existir de la policía de los ciudadanos como les he dicho a todo mi personal y tenemos la obligación de atender con la mejor predisposición todos estos problemas gracias muchas gracias comandante no sé si alguien de la mesa tiene algún otro informe que dar entonces a continuación vamos a tener la exposición del señor César Castillo en relación al sistema de POS por favor muy buenos días señor gerente municipal buenos días a todos los integrantes del codice de surociana de Miraflores el el POS SOS es básicamente una alarma silenciosa a distancia el POS es el punto de venta son ciclas en inglés que hacen que este equipo sea el que transmita desde el punto de venta una señal de emergencia sea nuestra central alerta Miraflores como funciona básicamente si puedes agrandar la imagen por favor bien en todos los locales comerciales que cuenta el distrito existen estos equipos para hacer las transacciones comerciales para hacer los pagos pero también tiene una particularidad que también presionando una tecla pulsando las dos veces como el doble clic del mouse genera una alarma y esa alarma viaja hacia el núcleo de la empresa Visanek y la transmite la vuelve a transmitir hacia nuestros servidores de la central alerta Miraflores es ahí cuando el equipo de seguridad oxiana toma en conocimiento que existe en algún lugar del distrito en un centro comercial existe alguna emergencia recordemos que nosotros como operadores de la central alerta Miraflores podemos determinar qué es lo que está pasando en un punto cuando recibimos una llamada telefónica o cuando recibimos algún mensaje a través de las redes sociales porque nos lo describen lo que está sucediendo cuando la información viene de estos equipos nosotros existe una previa capacitación antes con estos locales comerciales donde se le informa todo por qué nos deben avisar a través de este medio entonces a nosotros nomás nos va a llegar una alerta nos va a decir en tal lugar en tal dirección el nombre del centro comercial y nosotros vamos a asumir que es la emergencia que estamos creendo que ha sucedido dentro de las capacidades que nosotros le hemos informado a ellos para que la pulse entonces quiere decir que no vamos a saber realmente lo que va a pasar lo que está pasando es una suposición y ahí funciona que enviamos al personal más cercano con más prontitud tal vez hacia esos puntos y Serenazgo ya nos va a reportar realmente el hecho el hecho que pasó cuando nos alimenta con la información real una vez que nosotros ya nos enteramos de los hechos reales cuando llegó el primer equipo de respuesta de Serenazgo vamos a ir siguiendo alimentando de personal de respuestas en caso lo que suceda puede llegar de primera respuesta un Sereno pero de repente la alarma fue activada porque en el interior del establecimiento comercial una persona ha podido sufrir un desmayo y entonces en esa información ya enviamos a los paramédicos bomberos o al personal que sea necesario para el apoyo en caso de repente algún tema de un delincuente comunicamos a la policía pero la primera respuesta va a ser el personal de Serenos que tengamos más cercanos al establecimiento comercial que va a figurar en el mapa tenemos un sistema al costo que le voy a mostrar la plataforma un poco para ilustrar y nos pueda y puedan ver cómo es que recibimos las alertas este es el sistema que tenemos en la central alerta Miraflores cuando nosotros recibimos la información funciona de esa manera dice POS Visanek y está el nombre local sale el nombre la dirección exacta ahí dice uno local dice su dirección dice su teléfono todos los datos y eso sale cuando las personas del establecimiento comercial presionan la tecla correspondiente a este equipo la señal va a llegar de esa manera y también la tenemos georreferenciada a través de nuestro mapa donde va a decir el punto más exacto para una ilustración mayor toda vez que tenemos el mapa integrado y ese mapa integrado tenemos el convenio con Waze es una herramienta que nos permite a nosotros poder ver las las zonas de fluidez y las zonas donde tenemos personal entonces esto nos va a permitir agilizar regresando al tema del POS y al funcionamiento y a la producción me permitido mostrar al CODISEC las cifras de este año en el año dos mil quince hemos tenido un aproximado de cuarenta y tres mil trescientas setenta y tres alertas en el año dos mil dieciséis cuarenta y siete mil seiscientos veintinueve en el año dos mil diecisiete hemos tenido noventa y nueve mil ochenta y cinco alertas en lo que va este año hasta el mes de mayo que fue este reporte hemos tenido treinta y tres mil cuatrocientas setenta y nueve el local la cantidad de locales del distrito que tenemos conectados con este sistema es de siete mil ochocientos cuarenta y cuatro continuo por favor este es un ejemplo que solo me baso en los reportes de este año este año tenemos treinta y tres mil cuatrocientos setenta y nueve alertas de esas de esa cantidad que es el noventa y un por ciento son pruebas y el nueve por ciento son atenciones reales son activaciones que los mismos locales comerciales hacen a la central alerta Miraflores para explicarlo un poco mejor de los treinta y tres mil cuatrocientos setenta y nueve reportes las alertas atendidas el nueve por ciento es tres mil trece alertas de esas tres mil trece alertas que hemos tenido en el año eso equivale a doscientas cincuenta y un alertas por mes un aproximado de ocho alertas diarias esas ocho alertas diarias no todas quieren no todas corresponden a delito pueden ser algunas como temas médicos o temas de accidentes que no solamente ocurrieron en el local sino también por las capaciciones que se les que se les hace ellos tienen esa conciliación de avisar lo que sucede adentro y fuera del local el noventa y un por ciento quiere decir las pruebas que hacemos nosotros diariamente es con los locales comerciales en esa retroalimentación que siempre está con ellos esas pruebas y ese gran universo del noventa y un por ciento hace la efectividad de que el sistema funcione y esa capacitación que los locales comerciales ya tienen que son más de siete mil locales y nos vienen y esto funciona como un canal más de comunicación a la central de Arte Miraflores de todos los múltiples canales que contamos como teléfonos llamadas de emergencias redes sociales la aplicación móvil y este sistema que es el POS es uno más esa es la producción en cuanto a este año y un poco más o menos le he dado la descripción de cómo funciona y cuál es el tipo de producción que tenemos si hubiera alguna pregunta con gusto para responderla gracias gracias señor Castillo alguien tiene alguna pregunta si señor Carrera señor Castillo buenos días a ver podríamos ir al cuadrito donde hablamos de siete mil siete mil ochocientos cuarenta y cuatro afiliados son por ejemplo yo voy a una tienda de almacenes y hay en diferentes cajas POS esos están contabilizados ahí o es que la tienda de almacén es una a eso me refiero son los puntos que tenemos de POS por caja o son locales comerciales correcto gracias esa es una dos y según bueno yo estoy muy encantado porque he estado en esta semana de descanso revisando todo lo que es Miraflores 360 que es excelente y he visto las estadísticas según tus estadísticas y hago la referencia de 360 porque eso está dentro y es algo muy maravilloso esto de acá sobre tus estadísticas tú sabrías cuántas veces estas señoritas o señores que están en las cajas con el POS a veces marcan hasta no la marcan tres cuatro veces seguidos eso lo tienes registrado tú porque a veces porque no sale el la huincha apretan dos o tres veces y veo que acá en tus estadísticas 2015 o 2016 y en 2017 tienes nueve mil y pico ¿no? 99 mil exacto 99 mil ¿a qué se refiere que haya subido? entonces Miraflores ha crecido definitivamente tenemos mucho mayor afluencia de gente esto implica que hay mayores tentativas de robo de hurto en fin ¿y cuáles son las mayorías de veces que marcan? ¿por qué marcan? es lo que quisiera saber gracias señor Carrera bien la primera pregunta es la empresa Visanek es quien tiene digamos el tema de gestionar estos equipos hacia los locales comerciales y tiene y funcionan en dos configuraciones llámenmelo así para cada local comercial normal donde existe solo una caja ¿no? a eso se le llama comercio entonces existe un equipo de diferente empresa y aquellas tiendas comerciales donde existen más de dos cajas se le llama multicomercio ¿no? entonces este aquellos locales como con multicomercio no no tenemos conectados porque sería cual no sabemos quién va a activarlo porque son múltiples cajas y eso implica también que tampoco nuestro personal no va a poder ingresar porque sus seguridades internas tampoco no lo permiten y eso hay que serlo realista como Saga Ripley esas tiendas comerciales entonces nosotros vamos trabajando directamente en los comercios donde sí es el trabajo individualizado donde hablamos con el administrador donde hablamos con su personal donde se le capacita donde se le retroalimenta y permiten trabajar con nosotros de esa forma Miraflores tiene más de 7000 locales existen bodegas pequeñas que no cuentan con este sistema electrónico de pago entonces esas bodegas no están contabilizadas acá solo están contabilizadas aquellos locales comerciales que sí tienen una sola caja y tienen este y previamente hacemos las pruebas que funcionen si me ayudas Carlos con la siguiente imagen para responder su segunda pregunta con esta imagen nos vamos a poder ayudar el 91% son pruebas y ahí lo lo menciono esas pruebas están hechas por por dos equipos uno de la central de Arta Miraflores que es el primer equipo que acude a un local cuando un local es nuevo y quiere hacer las transacciones electrónicamente entonces ahí se les brinda la primera capacitación se le entregan folletos y comenzamos a hacer las pruebas de cuánto tiempo si funciona cómo funciona cuánto tiempo de demora de desplazamientos pueden haber tenemos que dejar las cosas en claro para que cuando ellos tengan una emergencia funcione bien las segundas pruebas y capacitaciones las va a hacer el equipo de serenazgo y cuando el equipo de serenazgo comienza también a alimentar de información a estos locales comerciales ahí puede haber un entrenamiento mayor y de repente en algunos años usted puede ver que las cifras crecen y eso se debe a que el equipo de seguridad tiene una política de prevención muy minuciosa en todos sus aspectos y esto es una muy importante que nos interesa que local comercial restaurantes hoteles casinos estén con el conocimiento pleno y ayuden y sean ojos y oídos también de seguridad al margen de que tenemos personal de serenazgo tránsito por puntos entonces también eso nos ayude eso es básicamente lo que ha pasado en si señor Vega solamente para agregar lo que acaba de explicar César cuando se inició esta buena práctica hace 7 años atrás solamente empezamos con 3200 comercios acreditados o que tenían alguna comunicación con la central a la fecha tenemos 7800 comercios ha aumentado considerablemente más del doble más del doble así es y seguirá aumentando seguramente esta cifra en el transcurso del tiempo muchas gracias señor Augusto Vega ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿no? muchas gracias señor Castillo por la exposición vamos a pasar a continuación a las exposiciones de los jefes de área en primer lugar el señor Juan Pinzaz por favor del área 1 el alcalde se ha comunicado conmigo que recién ha terminado su reunión que está fuera del distrito entonces le va a ser difícil poder llegar antes de las 9 de la mañana pero vamos a continuar con el trámite de este CODISEC por favor señor Pinzaz buenos días señor gerente municipal integrante del CODISEC y vecinos que nos siguen por Mira TV durante la semana que ha concluido hemos trabajado en esta oportunidad reiterando la comunicación tanto por escrito como personal con los encargados de seguridad de los centros comerciales de mayor afluencia de público y supermercados de manera de que podamos apoyar a disminuir esa sensación de inseguridad que se percibe en el interior de estos locales con la presencia de los tenderos se les ha demostrado que tenemos un dispositivo de patrullaje y vigilancia inmediaciones de los locales tanto en las zonas aledañas como como en las partes de las zonas de influencia para poder acudir de inmediato ante cualquier requerimiento que soliciten cuando tengan problemas que atenten contra el patrimonio de estos locales por otro lado sabemos que la delincuencia constantemente está vigilando por qué lado nos podemos descuidar para atacar por ese flanco es por eso que no cesamos en el control empadronamiento y supervisión del trabajo de los cambistas de monedas extranjeras en la vía pública es así como en los 10 puntos de venta que tenemos en el área 1 que albergan a 29 cambistas constantemente estamos conversando con ellos verificando el funcionamiento del pulsador de emergencia verificando que utilicen sus chalecos como debe ser y el código QR que los identifica así como las recomendaciones en cuanto a su seguridad personal cumpliendo con los encargos del comité en la primera semana del mes de julio hemos podido detectar y retirar de la vía pública 48 parantes de madera con base de cemento así mismo seguimos visitando las construcciones que tenemos en el área 1 en esta oportunidad hemos llegado a visitar 16 de las 38 que existen reiterando las recomendaciones que extremen sus medidas de seguridad a fin de evitar sorpresas con los amigos de lo ajeno en cuanto al servicio de la comunidad se han encontrado se encontró a la altura del complejo deportivo chino Vázquez un can perdón este está bien pon la que habías puesto en el parque Grau durante su recorrido la serena de servicio observó en una banca un maletín al acercarse y abrir el mismo se encontró que se trataba de una laptop de marca HP valorizada aproximadamente en mil soles esta laptop la foto ha sido subida a las redes sociales para tratar de ubicar al propietario así mismo se ha encontrado un documento en el interior con algunas indicaciones que nos pueden dar algunas señas de cómo poder ubicar al propietario estamos en eso y posiblemente el día de hoy ya debemos concluir con esta ubicación seguimos ahora sí se encontró un can extraviado a la altura del complejo deportivo chino Vázquez y se ubicó a la propietaria quien quedó agradecida por la devolución de su mascota así mismo también hemos encontrado a dos canes que se habían extraviado estos se soltaron y escaparon de su domicilio en Surquillo y terminaron en Miraflores también el seguimiento ha sido aquí nos ayudó el personal de serenazgo de Surquillo a poder ubicar a la propietaria quien también quedó muy agradecida por el gesto durante su recorrido un sereno demostrando demostrando la intención de vigilancia de cuidado que tiene en su zona pudo detectar una motocicleta que había sido dejada estacionada con la llave puesta no se movió del lugar comunicó a la central y esperamos a que aparezca la propietaria quien manifestó que se dio cuenta del olvido y que ya daba por perdida su moto realmente ha quedado muy agradecida también por el trabajo de serenazgo pasamos a la siguiente en intervenciones resaltantes el ruido de la rotura de una luna del parabris del copiloto de un vehículo alertó al sereno que estaba de servicio y dándose cuenta de que una persona trataba de robar del interior de un vehículo que estaba esperando el cambio de luz del semáforo un celular que estaba en el asiento del copiloto reaccionó de inmediato corrió hacia el lugar capturó al delincuente y pidimos el apoyo de inmediato de la policía que trasladó al delincuente a la comisaría también en horas de la madrugada la calle leóncio prado el sereno de servicio observó que en forma sospechosa un individuo trataba de ingresar a un vehículo que estaba estacionado en la vía pública y este al darse cuenta de la presencia del sereno trató de evadirse del lugar se fue alcanzado por el sereno se ubicó al propietario del vehículo indicó no conocer a esta persona se llamó a la policía y de inmediato lo trasladaron a la comisaría de Miraflores en cuanto a la instrucción al personal insistimos insistimos en recalcarles cuáles son los procedimientos en los protocolos que se nos presentan a diario así como también hacemos comentarios de las noticias de los hechos que se ven en los noticieros a diario para que suceden en otros distritos hacemos el comentario vemos la parte negativa la forma como contrarrestarlo a fin de evitar de que pueda suceder en nuestro distrito eso es todo por ahora señor gerente municipal muchas gracias señor Pinzaz alguien tiene alguna pregunta pasamos entonces al jefe de área 2 señor Raúl Ballenas por favor rápidamente por favor para que también haya tiempo para escuchar al jefe de área correcto buenos días señor gerente municipal representantes del CODIZET vecinos que nos siguen por Miratevet en la presente semana la actividad del área 2 patrullada jironda ajoyerías y casas de antigüedades este servicio se realiza con dos serenos tácticos y dos motorizados se realizan de la cuadra 1 la cuadra 6 de la avenida La Paz así como las calles adyacentes Bonilla Esperanza Cantuarias Shell mi objetivo de este servicio es darle la tranquilidad y seguridad a los visitantes a los vecinos y turistas que acuden a estos locales asimismo orientamos a los señores administradores ¿no? sobre el uso y manejo del POS también hacemos de conocimiento que esté en operativa su cama de videovigilancia como también le hacemos entrega de un directorio donde están los teléfonos para acudir a su llamado visita de locales comerciales la presente semana hemos visitado locales comerciales como Bon Shell Bon Oesle Metro Riple con la finalidad de entrevistarnos con sus administradores y personal de seguridad la finalidad en sí y el objetivo es reunirnos para trabajar en forma conjunta y realizar algunos operativos para erradicar personas que entran a sustraer prendas y también erradicar lo que se llaman tenderos orientamos a su buen uso de sus cámaras en operativas así como barras y también como sus antenas que se encuentran en las puertas de salida en operativas en fin de detectar los dispositivos que están en la prenda así mismo orientamos al personal que labora ahí referente al buen uso y manejo del POS también se le deja un directorio con números telefónicos para el apoyo correspondiente encargo del comité esta semana hemos hecho operativo deparante de madera con base de semente hemos recogido 38 derivados a Catalino Miranda depósito municipal de Barranco capturas hemos capturado esta semana una persona ingresó raudamente al edificio 28 de julio 185 rompiendo la puerta de vidrio así mismo ocasionó daños hasta el séptimo piso siendo ubicado en el séptimo piso 7 de 0 donde rompió en un inmueble solicitaron la presencia de serenazgo se hizo presente pidió la solicitud de apoyo de la comisaría se hizo presente también personal policial se le intervino y se llamó a los paramédicos para que lo asistan porque se habían causado lesiones luego de ellos fue puesto a disposición de la comisaría el día 4 de julio una señorita ingresa al cajero automóvil de Escocia van cita en la cuadra C del Arco hace las gestiones pertinentes y en el momento del retiro no podía retirar su dinero para lo cual solicita el apoyo del sereno el mismo que solicita también la presencia del supervisor y ambos comienzan a revisar el dicho cajero pudiendo observar que en la ranura del dispensador de dinero se encontraba una anomalía comienzan a manipular y se dan con la sorpresa de que encuentran esta regleta la cual les saca la regleta y al sacar la regleta sale la suma de 300 soles la cual había hecho había sido derivada por la persona por la femenina quedando agradecida por el gran gesto noble del personal de Serenago así mismo se le comunicó a Aguilas Negras sobre el hecho servicios de la proximidad de la comunidad esta semana hemos visitado el parque Melitón Porras y hemos dado charlas a 30 personas entre madre y familia y empleada del hogar orientándoles a la notimación vía telefónica o extorsión en la charla hicimos entrega de trípticos cómo se puede evitar las extorsiones quedando agradecida gambistas esta semana hemos visitado 51 gambistas en calle Chel Larco 28 de Julio revisando que sean portadores de su chaleco así como sus pulsadores de emergencia y le orientamos a que no se retienen del lugar que está destinado no la finalidad de ilícitos contra su persona instrucción esta semana hemos instrucción al personal hemos incidido en las incidencias de la semana hemos corregido y hemos dado nuevas estrategias así mismo orientamos al personal que sean proactivos el buen trato al vecino al público al visitante el restricto cumplimiento en la intervención a las personas en sus intervenciones de los derechos humanos hemos tenido charlas de violencia familiar por la doctora de la fiscalía de Miraflores Janet Bernal de la ley 36 30 36 4 así mismo también hemos recibido charlas del buen uso de los contenedores de objetos recicables con la señorita Janet Jennifer Sánchez de la sugerencia del ambiente desarrollo de ambiente eso es todo señor muchas gracias señor Ballenas continuación el jefe de área 3 señor Valenzuela por favor buenos días señor gerente municipal y integrante del comité de seguridad ciudadana vecinos que nos siguen por una TV estamos viendo en tiempo real el dispositivo de restaurantes para lo cual se cuenta con 6 serenos tácticos y 4 motorizados los que patrullan constantemente por las avenidas principales para evitar algún ilícito así mismo hay un dispositivo de obra de construcción para lo cual se emplean 10 tácticos y 2 motorizados los mismos que se encuentran distribuidos en puntos estratégicos con la finalidad de brindar seguridad efectuando rondas continuas cambia así mismo se ha visitado a los encargados de las obras y se orientó a los vigilantes brindándole los números telefónicos de la central y de su previsor en cargo del comité dando cumplimiento al señor comité se visitó a los jefes de seguridad de las tiendas WOM TOTUS con la finalidad de disminuir la presencia de tenderos en los supermercados se visitó 31 locales comerciales orientando al personal al buen uso y funcionamiento del sistema de alarma silenciosa POS haciendo pruebas con la central para poder responder inmediatamente ante cualquier alerta comercio durante esta semana se han recogido 17 parantes servicios de proximidad a la comunidad durante la presente semana se ha orientado a 19 personas entre madres de familias y trabajadoras del hogar para que se encuentren prevenidas entre lastimaciones por personas que llaman por teléfono con la finalidad de engañarlas y sorprenderlas para que entreguen cosas de valor haciéndoles entrega de las cartillas de seguridad con los números telefónicos de la central y del supervisor de turno charlas de seguridad cambistas se orientó a 21 cambistas distribuidos en el área 3 impartiendo las medidas de seguridad que deben adoptar para evitar que sean víctimas de los delincuentes realizándose pruebas con la central verificando que sus pulsadores se encuentran operativos y que sus chalecos pertenecen a sus propietarios la reunión de coordinación con Serenado de Surco el día jueves 5 de julio a las 9 con el jefe de sector Córdoba Paredes Javier de Serenado Surco se realizó coordinaciones con la finalidad de ver nuevas estrategias con relación al patrullaje integrado en los límites de Miraflores y Surco y de esta manera evitar actos delincuenciales operativos durante la presente semana se ha realizado el operativo orden y control en los 36 parques para evitar de esta forma la presencia de personas que intenten hacer mal uso de los mismos como el consumo de bebidas alcohólicas o sustancias tócticas operativos recicladores durante la presente semana se ha orientado a 17 recicladores y se envió a la compactadora 7 bolsas de reciclaje operativo Mamparas se realiza diariamente la verificación de las Mamparas en los centros comerciales para evitar la presencia de delincuentes y quieran hacer su acto ilícito con la movilidad del combazo de escudos vecinales el viernes 29 de junio del presente año a horas 16 y 28 personal de serenago visualizó en la avenida Villarán 418 un edificio con la puerta de cochera abierta comunicándole al conseje el cual procedió a cerrarla asimismo el sábado 30 de junio a horas 10 y 57 personal de serenago visualizó en la calle general Silva 661 un edificio con la puerta de cochera abierta comunicando a uno de los propietarios vía intercomunicador procediendo a cerrarla el domingo primero de julio a horas 21 y 37 en la calle Capulíes cuadra 1 también personal de serenago detectó que estaba un BMW de color plata con la maletera abierta posteriormente se hizo presente al propietario quedando agradecido el día martes 3 de julio del presente año personal de serenago visualizó en el predio de la calle Coyahuaso 172 la puerta de cochera abierta quedando a la espera del propietario el cual quedó agradecido por el apoyo y charlas al personal se continúa impartiendo charlas al personal del área 3 incidiendo en el respeto y restricto de los derechos humanos el buen trato al público en general el orden la limpieza la disciplina la actitud y que hagan buen uso de los recursos logísticos que le brinda la municipalidad de Miraflores eso es todo señor gerente municipal muchas gracias señor Valenzuela no sé si alguien tiene un comentario no es así entonces damos por finalizada la reunión del codicex de hoy día 6 de julio que ha sido la número 24 del presente año y 357 de la actual gestión del alcalde Jorge Muñoz muchas gracias y hasta la próxima semana